Según los resultados de la última encuesta, en nuestra ciudad cada vez hay menos espacios seguros. Matías, apaga ya, solo falta guardar el televisor. Ya mamá, ahí voy. Papá, ¿tú también jugabas pelota en la calle? Siempre he escuchado que la vida está llena de cambios, y que los cambios significan progresos. Papi, papi, ¿cuánto falta? Ya casi llegamos, patrías. Bien. Cuando llegué aquí, sentí mucha curiosidad. Un mundo nuevo por descubrir. Nuevos amigos. Nuevos vecinos. Cuando llegué aquí, sabía que todo cambiaría, y vería las cosas de manera diferente. ¿Aló? Te esperamos en la cachita Verdad, la pelota Aquí los días son tan divertidos Que uno no quisiera que terminen Siempre hay algo que hacer ¿Dónde lo habré dejado? Siempre hay algo nuevo por descubrir ¿Estaré en mi cuarto? Tampoco está aquí ¡Ajá! ¡Aquí estabas! Vivir aquí es vivir seguro Sin preocupaciones Jugar y estar tranquilos En un espacio donde tienes de todo Para chicos Y también para los más grandes Donde todos se conocen Donde te puedes hacer famoso por un día Y puedes celebrarlo toda la vida O te puedes ser espectador De grandes historias Ese lugar Es mi nuevo hogar Y hoy veo las cosas De manera diferente Hoy Bellavista Tiene una nueva vista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!